Si eres del signo de Acuario, la carta del sol que es maravillosa te trae buenas noticias, alegría, felicidad y fertilidad. Pues sí, gestar cosas nuevas, una relación de pareja, una relación de familia, es decir, fertilidad, un bebé o cosas que quieras emprender o comenzar incluso dentro de la parte romántica. Así que para Acuario esto está buenísimo. Claro que te voy a recomendar que te vistas de color amarillo y hoy el girasol ha estado presente por todos lados. Y en este caso para Acuario es para conectar con noticias y alegrías que llegan de forma repentina, pero que obviamente tú las vas a tomar con todo el amor del mundo, que así sea. También me habla que esas noticias están relacionadas con algo administrativo o legal que habías estado esperando y de repente te llega a las manos y tú por supuesto que vas a estar feliz. Así que aprovecha todas esas vibraciones.